Enfermeras paralizaron labores por cuatro horas, demandando mejores condiciones para el sector salud. En medio de consignas y con pancartas, el personal que labora en el Hospital San Vicente de Paul aseguró que las autoridades no le han dejado otra. ¡Salud está presente! ¡De siempre se siente! ¡Salud está presente! ¡Esta lucha no se para! ¡Esta lucha no se para! Una sola lucha, el objetivo nuestro, que se firmen los acuerdos que ya fueron acordados con el sector salud el 11 de marzo con el gabinete y la vicepresidenta de la república. Estamos demandando en esos acuerdos pensión 100%, transporte, plan de vivienda, los incentivos por antigüedad, por tiempo en servicio, por especialización. Hasta donde ellos quieran que lleguemos, con la salud y feo salud, unidos todos por el objetivo común que tenemos. Lo que son los acuerdos, pensión digna para las enfermeras y para todo el personal, el cambio de designación, la provincia de Duarte demandamos nombramiento de enfermería, porque ya que los hospitales están, están muy escasas. Enfermeras que se han ido de pensión, con una pensión paupérrima, otras por enfermedad están retiradas y otras porque el COVID también se han tenido que retirar. Otros de los reclamos es el aumento salarial, así como incentivos por antigüedad en el servicio. Amenazan con extender el paro a otras demarcaciones e intensificar la lucha si no reciben una respuesta de las autoridades en relación a lo pactado. Dispuestos a cualquier situación que nos quiera llevar el gabinete de salud hasta que se nos indique la firma de ese acuerdo. Solamente el presidente detiene esta lucha, puesto que ya nosotros habíamos acordado hace varios meses la firma de esos 10 míseros puntos que acordamos realmente con los que no son los enlaces nuestros con la presidencia y aún después de ir a Palacio y de hablar con el gabinete de salud, aún seguimos en espera, tres meses después. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.